Pero esta charla es especial porque hoy tenemos una invitada que nos va a dar unos consejos y unas bases muy importantes sobre Mercadeo. La charla de hoy tiene el nombre de Mercadeo 360 ampliando tu estrategia digital. Hoy en esta charla ustedes podrán conocer los conceptos básicos de Mercadeo a tener en cuenta para lograr construir una estrategia de Mercadeo que abarque lo más relevante y que además les ayude a dar a conocer sus productos en el mundo digital y de esta forma ustedes puedan obtener más y mejores ventas. Por este motivo hoy nos acompaña Belkis Mira. Ella es economista con especialización y maestría en Mercadeo de la Universidad de los Andes, consultora de Mercadeo, Estrategia y Desarrollo de Marcas con experiencia en desarrollo de marcas y áreas de mercadeo tanto en grandes empresas como en nuevos emprendimientos de distintas industrias como gobierno, hotelería y turismo en el sector farmacéutico, agroindustrial, maquinaria pesada, oil and gas y tiendas de productos de lujo entre otros. Además es profesora asistente de la clase de gerencia de marca de la maestría de Mercadeo de la Universidad de los Andes. Le damos la bienvenida a Belkis Mira y bueno esperamos por favor que todos ustedes estén hoy muy atentos y recuerden todas las inquietudes y las preguntas que tengan nos las pueden hacer por nuestro chat de preguntas. Bienvenida a Belkis, gracias por estar con nosotros hoy. A ti Gabi, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, estoy súper contenta de poder compartir este espacio de alguna forma con todos ustedes de una manera remota, que esto es lo que nos permite acercarnos un poquito más y a que ustedes tengan la posibilidad de capacitarse y de tener más información para mejorar todos sus procesos de venta específicamente. Entonces, bueno, como ya Gabi presentó, esto va a ser una charla de mercadeo. Digamos que en general vamos a hablar, como tenemos una hora, la idea de esto es hablar de una manera muy general de qué se trata una estrategia de mercadeo para que ustedes puedan ya con sus negocios y con estos conceptos profundizar de acuerdo a cada uno de los productos que ustedes vengan y a lo que han conocido con todas estas capacitaciones que les ha brindado Artesanías de Colombia. Esta diapositiva básicamente era mi presentación, es para que ustedes sepan, pues ya digamos que ya la hizo Gabi, pero es básicamente como para que ustedes sepan que mi expertise y toda mi carrera profesional la he hecho en mercadeo, desarrollando distintas estrategias para distintos negocios. También tengo la oportunidad, pues en este año he tenido la oportunidad de desarrollar la estrategia de Mercado de Artesanías de Colombia y acompañar a 20 comunidades de artesanos a nivel nacional. Entonces, digamos que también estoy sensibilizada con los proyectos como los que tienen todos ustedes como artesanos. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? El objetivo es dar a conocer las herramientas básicas de un plan de mercadeo aplicado al mundo digital para que al final se conviertan en más y en mejores ventas. Digamos que lo que quiero que todos entiendan de esta capacitación es básicamente de que se trata mercadeo. Mercadeo muchas veces, mercadeo y ventas son dos áreas distintas, pero son súper complementarias. Ventas es como el ejercicio de vender un producto, intercambiar un producto o un servicio por medio de una transacción y que sea, pues, el dinero. Y mercadeo es como lo que ayuda a que se genere la venta en temas de comunicación. Es como toda una estrategia que uno tiene que tener alrededor para que al final el vendedor pueda, pues, pueda como ejercer bien su labor. Entonces, somos áreas muy amigas y por eso la parte de mercado, digamos que el primer mensaje que me interesa que les quede es que uno a mercador le tiene que dedicar tiempo. Porque para uno tener una estrategia global y que sea 360 grados, tal y como lo están viendo en esta diapositiva, uno tiene que tener en cuenta muchas cosas y por eso hay que dedicarle el tiempo. Hay que mirar muchas áreas para que al final, pues, podamos vender de una forma muy efectiva. Entonces, vamos a mirar los ejes que vemos acá. Son los ejes de un plan de mercadeo. Les voy a contar de qué se trata cada uno para que podamos eventualmente al final como revisar. Ustedes miran desde sus emprendimientos, desde sus proyectos. Miren cuál de estos son los que ustedes van a darle prioridad y al final, pues, pueden desarrollar, digamos, como una estrategia con cada uno. Enfoqué esta presentación en la parte, obviamente, digital, pues, por varias razones. Primero, porque esto es como a lo que le está apostando Artesanías de Colombia como tal para que ustedes se capaciten. Y segundo, porque hoy en día es una forma muy efectiva de llegar a más personas y lograr un mejor mercado, pero además es gratis. Entonces, desde todas las empresas que ustedes están realizando, se pueden hacer muchas cosas muy bien hechas que generen un valor agregado para todos sus productos. Entonces, vamos a empezar con comunicaciones internas y externas. ¿Esto qué es? Básicamente, uno lo que tiene que mirar es la comunicación que yo hago de mi producto es como la publicidad que yo le voy a hacer, ¿cierto? Entonces, para eso, normalmente, ¿uno qué hace? Uno tiene, uno puede, si decide, invertir en medios, medios que son como todas las posibilidades que yo tengo de comunicar, digamos, el tiempo es un medio, ¿sí? Como son medios de comunicación en donde yo puedo invertir para llegar de un público objetivo. En internet, normalmente, ¿uno qué hace? Pues, uno simplemente revisa, por ejemplo, si yo soy joyera, tengo que hacer como todo un análisis de quiénes pueden ser mis clientes que van a revisar ciertas páginas de internet en donde yo puedo llegar. Entonces, si yo hago joyería para mujeres entre los 25 y los 60 años, destratos 3 o 4 o 5 y 6, entonces, yo puedo mirar qué medios son los que generalmente uno encuentra en donde estas mujeres se meten para leer noticias, para leer novedades, para cualquier sistema de información y ahí es donde yo puedo empezar a definir si voy a hacer una inversión o no. Como les digo, normalmente esto, esto obviamente tiene unos costos que son mucho menores que, por ejemplo, pautar en medios impresos, pero uno puede hacer el ejercicio de, primero, mirar cuáles son estos medios a los que yo puedo llegar como a un público objetivo y luego le doy prioridad. Por ejemplo, la revista Fuxia. Entonces, yo solo un mes puedo mirar como una estrategia de 3 meses y de pronto invierto ahí. Como les digo, de entrada, cuando uno hace mercadeo, uno tiene que invertir no solamente dinero, porque puede uno, como les dije desde el principio, no necesariamente tiene que empezar invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero sí por lo menos tiempo. Y para eso, digamos, que hay ciertas herramientas de las que vamos a hablar que les voy a contar. Normalmente también, uno que hace con las comunicaciones externas, es esencial, y esto sí se lo he dicho, digamos, a todos los artesanos con los que yo he tenido la posibilidad de interactuar. Por lo general, ustedes no tienen una base de datos y es súper importante tener una base de datos. Esta base de datos mínimo debe tener nombre de la persona, el nombre del cliente, apellido, dirección, teléfono, una dirección de correo electrónico y un espacio de observaciones. ¿Para qué? Para yo saber ese cliente qué es lo que está buscando, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus necesidades futuras. Entonces, un ejemplo. Yo tengo, volvamos al ejemplo del almacén que tiene, que ven, dijo, que es una joyería. Llega una persona con una necesidad puntual, pues, que está buscando un regalo para su hija que se va a casar. Ahí ella me está dando mucha información. Primero, que tiene una hija. Segundo, que le gusta, digamos, lo que le gusta, no sé, la joyería. Y tercero, que se va a casar. Entonces, que eventualmente va a tener unas necesidades hacia el futuro. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, anoto en las observaciones. Esta señora venía por un regalo para su hija que se va a casar. Entonces, más adelante, cuando yo saque una colección enfocada en, no sé, puede ser en una nueva tendencia, digamos que si ella compró unas cantongas, entonces una nueva tendencia en aros o vaya a ser una colección para bebés, que probablemente toda esta información que yo anoté en la base de datos me va a servir para hacer que un volentín mensual que yo le mande a mis clientes con información de las nuevas colecciones, los eventos en los que voy a participar, cómo generar contenido para que los clientes estén enterados y eventualmente quieran volverme a comprar. Porque hay algo que hay que tener muy importante en la cabeza y es que un comprador es una persona que solo va a la tienda una vez. Un cliente es el que recompra. Pues, el que hace una recompra. Entonces, lo ideal es tener clientes, pues, para fidelizar y demás, ¿cierto? Entonces, esto es importantísimo tener. Por otro lado, uno puede generar también, siempre uno puede generar como información para tener, para que los medios digitales se interesen en que yo pueda hacer un artículo. Que, digamos, que desde el punto que yo estoy pueda generar un artículo o una información para los medios. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a mirar. Aquí las redes entran a hacer un rol muy importante. Por ejemplo, una red como Twitter, uno tiene que seguir los medios que más me interesen o los medios en donde yo crea que está mi público objetivo para generarles contenido y contarles, o sea, que esta nueva conexión, voy a ir a esta feria, me invitaron a participar en este evento. O sea, uno tiene que generar mucha comunicación. Y desde lo digital, esto es mucho tiempo que uno tiene que invertir. Es importante, si todos están acá metidos, me parece relevante recordarles que no siempre pasa y es que tengan una página de internet. Una página de internet no solamente es algo, es un espacio para que pongan, digamos, como un catálogo de productos. Y si no pueden pagar una página de internet, por lo menos tengan una página de Facebook, que sea como la página de internet de la empresa, mientras generan los recursos para tener una página de internet. ¿Por qué? Porque finalmente hoy en día todo nuestro mercado está buscando de alguna forma la información de manera digital. Un ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en Artesanías de Colombia, en algún momento yo me encontré con una artesana que vende vajillas del Carmen de Viboray. Me acordé que yo, o sea, definitivamente tenía decidido que quería una de sus vajillas, pero no era en ese momento. A los nueve meses ya tuve la necesidad, pero había perdido sus datos. Y empecé a buscarla por internet y la encontré por Facebook. La llamé y efectivamente, digamos, que pude realizar la compra, pero la encontré. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta que uno sí o sí va a tener una página de internet. Ahora, cuando tengan esta página de internet, o sea, digamos que ya elaborada, es importante tener un blog. ¿Por qué? Internet, Google, por ejemplo, funciona mucho. Uno puede pautar y acuerdo a la pauta, pues, obviamente uno puede ser de las primeras opciones cuando una persona está buscando una palabra, pero también uno puede generarlo por medio del contenido que tenga su página de internet. Entonces, seguramente esto lo habrán visto en algunos otros foros o lo van a ver más adelante, pero las palabras que uno use para su página de internet, para grabar las fotos que uno suba a la página de internet, para los contenidos que uno vaya escribiendo en la página de internet, son súper importantes para ir posicionando la página de uno en ciertas palabras claves que uno quiera que lo encuentre. Entonces, por eso, un blog en la página de internet que pueda contar, por ejemplo, la historia de sus productos, pues, que tenga muchas veces la palabra repetida que ustedes quieren, por la cual se quieren caracterizar para que los busquen, pues, para eso sirve el blog, para que uno pueda como tener una página un poco más robusta en contenido y así ir posicionándose sin necesidad de pagar. Que esto es uno de los elementos que nos enseñan, digamos, cuando estamos hablando de buscadores y demás. Entonces, es súper importante como tener esto en cuenta en la medida en que uno tenga las posibilidades. Y si no, por lo menos tenerlo como meta, como plan a futuro para poder hacerlo. Ahora vamos a la parte de marketing digital. El marketing digital es básico, se divide como en tres herramientas relevantes. Uno es cuando yo pauto en medios, que era lo que les estaba contando. Es como para generar información o conocimiento. Cuando yo estoy como en medios como revistas especializadas es para que consideren mi producto como una opción de compra, ¿cierto? Y ya cuando yo me meto como en las redes o cuando ya empiezo a hacer como a generar distintas estrategias, pues, ahí ya es prueba o recomendación de mi producto, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es construir el mensaje para generar credibilidad y cercanía e interacción. Y luego también tener una mejor exposición de los productos o de los programas que yo tenga desde mi emprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago con, yo qué hago en marketing digital? Esto tiene varias, varias divisiones. Entonces, está la página web, está las redes sociales, que es social media, ¿no? Los medios digitales de los que ya hablamos y el mail. Todos son igual de importantes. Y vamos a hablar aquí de cada uno. ¿Alguna pregunta o estoy, o algo al tiempo después? Bueno. Bueno, lo ideal sería que hiciéramos las preguntas al final. Y con eso, digamos, tenemos la oportunidad de darnos toda la información que tienes para hoy. Y de esta forma no, o sea, no te interrumpen porque puede pasar que las personas tengan, que sea, que tengamos muchas preguntas y que ya se pierda el hilo de la conversación. Es que estos son temas que son bastante, es mucha información y como les digo, los vamos a tocar de forma muy general, pero yo lo que quiero con esto es que quédense con algo como ejercicio y como tarea para que eventualmente ustedes miren que les va sirviendo a sus negocios, dependiendo del momento en el que están. Entonces, bueno, vamos entonces con página web. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer con una página web? Si ustedes están en el momento en el que tienen ya la página como tal, o así sea la página de Facebook que les recomendaba tener anteriormente, entonces esta página tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y que comunique lo mejor de mi producto. Miren, las artesanías tienen un tema y es, por lo general, todas las personas que tienen un, que es un artista y que desarrolla un elemento, tienen una historia muy bonita que contar detrás de sus productos. Yo me imagino que todos saben, por ejemplo, una marca como Adidas. Adidas es una marca que pues vende ropa y zapatos deportivos y no tiene ninguna historia detrás de eso que contar. Entonces, se la tienen que inventar. ¿Cómo? Pues contratan a estas superestrellas para que la historia sea, es la camiseta que usamos, es la, ¿no? Para que en el imaginario se cree esta historia. Bueno, cosa que no pasa con las artesanías. Las artesanías, en cambio, tienen una historia super bonita que contar. Siempre. Ya sea desde que aprendí este arte porque es la tradición de mi familia, o porque me encontré con esta labor y de pronto decidí que podía ser una buena opción para, pues, para subsistir. Y me encanta mi producto y soy diseñadora y demás. Entonces, siempre uno tiene que construir una historia que sea super emocional desde las artesanías para que la gente como que se vincule mucho más con cada uno de sus productos. Esto uno, ¿cómo lo hace? No escatimen en lo que vayan a comunicar. ¿Por qué? Ustedes no pueden hacer, no pueden pensar que el cliente sabe todo lo que ustedes saben de su producto. Muchas veces nadie tiene ni idea de todo lo que ustedes sí saben de su producto. O sea, puede haber que uno se imagine que esté hecho de alambre y de pronto es que está hecho de una palma que la secan y tiene un proceso como super orgánico y demás. Entonces, nunca den por hecho que el cliente que ustedes tienen sabe todo lo que ustedes saben de su producto. Entonces, para esto, usen la página de internet. Cuenten historias, cuenten cada una de las cosas que les pasa cuando están haciendo cada uno de sus productos y verán que eso va generando como un contenido más relevante para cada uno de ustedes y para el cliente, porque uno ahí se vincula más. Y además, si yo llego a mi casa con un canasto de sereté que lo hacen mujeres desde hace 50 años y es una tradición familiar y este canasto lo dura, pues la elaboración del canasto es de tres días, es completamente orgánico. Como que yo ya cuando tengo este elemento en mi casa o lo tengo puesto, yo ya, si alguien me pregunta, pues tengo una historia que contar. O sea, esto se vuelve como un voz a voz que en general los artesanos siempre lo tienen, pero lastimosamente muchas veces dan por hecho que el cliente conoce todo lo que ustedes saben. Pues claro, ustedes lo trabajan todos los días, pero es como si fuera para Dummies, o sea, si fuera algo súper elemental de plastilina y uno lo tiene que comunicar en la página de internet y eso les aseguro que le genera valor tanto al cliente como a toda la teoría que hay detrás de los buscadores para que encuentren rápidamente mi producto. El blog que impulsa las redes sociales, si ya tienen una página de internet, ustedes tienen que estar en las redes sociales. Y ahorita les cuento como un resumen de para qué es como las, básicamente las principales y cómo pueden comunicarse ahí. Entonces, un blog para que uno lo impulsa por medio de las redes sociales, es decirle a uno sus fans y a su público objetivo, mira, ya esto es, el blog es el que pueden usar para contar esas historias y así tener como información relevante para la página. Luego sigue toda la parte de marketing digital. ¿Cierto? Entonces, como les digo, si ya tienen página de internet, es relevante e importante que tengan redes sociales. ¿Cuáles son las más relevantes? Pues Facebook, obviamente. Instagram, hoy en día es muy importante, sobre todo para cuando uno está vendiendo productos. Y Twitter. ¿Qué no pueden hacer? Y es mejor que no lo hagan, pues, o es mejor que no lo hagan. Es hablar exactamente igual en todas las redes. Así tengan el mismo público o así tengan público distinto, las redes hablan cada una diferente, es un público diferente. O sea, yo no me meto, yo tengo todas y no me meto en todas para seguir a todos los mismos para que me digan exactamente lo mismo. O sea, yo busco información distinta en cada una de las redes y así espero que lo hagan las marcas, así yo siga la misma marca en todas las redes. Entonces, para esto es importante tener un tiempo para hacer un proceso de creación de contenidos y de producción gráfica. Producción gráfica no me refiero a que vayan y salgan todos ahora y contraten un fotógrafo y hagan unas fotos súper elaboradas. Que si lo pueden hacer, pues háganlo. Pero hoy en día todos tenemos unos celulares súper poderosos y que nos permiten a nosotros tomar unas muy buenas fotos y de hecho estoy segura que artesanías si no les ha dado esta capacitación, se las va a dar de cómo generar una buena fotografía o una buena producción. Uno pone, de hecho ya lo están confirmando que ya la tuvieron, entonces ustedes cogen y en una mesa o en cualquier sitio pues hacen la producción. Hay muchas veces que las fotos que ven las páginas de internet de emprendedores o de artesanos son demasiado caseras, pero como que ni siquiera le metieron un esfuerzo para decir como, bueno, esta persona por lo menos está pensando en mí como cliente para que yo vea algo bonito. Recuerden que todo entra por los ojos. Entonces, tomen buenas fotos, hagan buenas producciones que yo si tuviera aquí tres elementos, pues la pongo en un piso blanco, miro que la luz esté bonita, hay un montón de aplicaciones que tienen filtros, entonces uno simplemente escoge la más bonita y la publica. Entonces, bueno, toman como hacen esa producción gráfica y luego la empiezan a publicar. Entonces, Facebook, ¿para qué me sirve? Facebook es una red social, es como, digamos, como una que uno usa mucho. Yo tengo esta teoría y es que los seres humanos somos un poco chismosos, entonces a nosotros nos encanta saber qué está pasando con el otro. Facebook me sirve para eso, para que yo le cuente a mis clientes qué está pasando con mi producto, qué estoy haciendo. Por ejemplo, ustedes pueden hoy tomarse una foto, sí, se toman una foto estando en esta capacitación y la publican en las redes de su empresa y dicen hoy estamos aquí, cogen el link de artesanías que esto está promocionándose en las redes también de artesanías y aquí capacitándome en mercadeo, no sé qué. O sea, como eso que valorle a la gente, pues la gente se va a dar cuenta que ustedes se están formando, que ustedes se quieren capacitar, que ustedes quieren crecer y eso se va quedando en el subconsciente de las personas para que al final el día de mañana, o sea, como que uno va creando más información, que el día de mañana yo necesite, tenga la necesidad de alguno de sus productos y lo primero que se me venga a la cabeza es alguno de ustedes porque lo estoy viendo permanentemente en las redes porque me está generando información y contenido. Además, Facebook lo que le permite a uno también es interactuar. Entonces, uno siempre tiene que tener pues un manual de ese contenido porque van a ver las personas que nos van a felicitar, van a ver las personas que nos van a querer decir cosas malas porque desde el computador hay gente, pues digamos, que se queja. Entonces, hay que saber cómo le voy a responder a esas personas, nunca de una manera reactiva, pero hay que responder y hay que saber también decir cómo generar interacción. Entonces, por ejemplo, en un día soleado como hoy, como qué accesorios te pondrías si yo vendo accesorios, ¿no? Cómo generar preguntas que a la gente le encanta participar y sobre todo las personas que son fans de ciertas marcas, ¿sí? Eso por el lado de Facebook. Facebook también tiene la posibilidad de poner, digamos, como precios. Entonces, la gente a veces tiene la posibilidad de tener Facebook como catálogo, pero hoy en día mi recomendación es que eso lo usen más en Instagram. Instagram es muy de fotografías. Ahí sí, pues eso es básicamente, digamos, como el lugar donde todos nos volvemos fotógrafos. Entonces, ahí lo importante es tener, digamos, que si yo tuviera un catálogo, yo lo pondría ahí. En Facebook los hashtags no tienen tanta relevancia como lo tienen en Instagram. ¿Por qué? Porque si yo busco en Facebook un hashtag, no me bota como la cantidad de resultados que sí me los bota Instagram cuando yo digo hashtag Bogotá. Entonces, pues veo toda la gente que está hablando exactamente del mismo tema. Entonces, ahí por eso se usa tanto el numeral, que es el hashtag. Entonces, yo lo que hago ahí es, y la gente muchas veces por hashtag encuentra, busca páginas que quiere seguir. Entonces, si yo genero un buen contenido fotográfico y le pongo los numerales y le pongo todo, hasta le puedo poner numerales color, artesanía, Colombia, en una misma foto. Obviamente no llenando, pues, un párrafo, sino como siendo como estratega en eso, voy a generar también un contenido diferente y especial para mi público objetivo. Twitter. Twitter es una herramienta distinta. Es una página donde uno tiene que, es una red donde uno tiene muy poco espacio para comunicarse, pero es relevante para comunicarse, digamos, de una manera efectiva con marcas que yo quiera seguir, con personalidades que yo quiera seguir. Ahí yo genero un contenido mucho más serio, digamos, que es un lugar donde uno se entera de noticias mucho más rápido. Entonces, yo les sugiero, por ejemplo, en Twitter estar muy pendientes de lo que hace Artesanías de Colombia y replicar las cosas que aplican a sus productos, las capacitaciones que aplican a sus productos, también generar como información. Ahí también es súper relevante los hashtags, pero de una forma muy distinta a lo que hace Artesanías. Hay momentos que vale la pena replicar el contenido en las tres. O sea, no quiere decir que se sienten. Hay unas cosas que sí valen las tres, porque además es la opción más fácil, porque todas estas aplicaciones simplemente uno como que le chulea a las otras redes y ya, punto, se multiplica el contenido. El problema es que muchas veces la gente lo que hace es que se vuelve perezosa y simplemente todo el contenido lo hace para una sola red y lo replican las demás. Entonces, esto, digamos, para el tema de marketing digital, hay que hacer, esto es un tema de tiempo. Hay que tener metas, hay que fijarse metas, ¿no? Hay que fijarse metas cuantificadas. Uno tiene que, por lo menos cada tres meses, cada seis meses, definir un número de fans que yo quiero, un número, pues, de seguidores, o sea, fans para Facebook, seguidores para Instagram y demás, y el flipers que yo logre también, porque desde ahí, por ejemplo, yo puedo lograr que un gran tuitero me retuitee, o sea, que alguien como que le parezca relevante mi información o le guste y me ayude a impulsar mis redes. Entonces, eso yo también tengo que decidirlo como meta y eso me ayuda, cuando uno tiene metas, uno por lo general como que las cumple. Entonces, por eso uno se tiene que organizar de esa manera. El manual de contenido es el que les comentaba. Este manual me sirve a mí simplemente para saber cuándo respondo ante una queja o un reclamo, cómo tengo que responder, y cómo le respondo también a una persona que me felicita o que tenga que tener. Pero, por ejemplo, tenemos que tener máximo, yo diría que 12 horas en tiempo de respuesta. No se puede responder tres días después porque ya pierde, digamos, cualquier tipo de interés, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya las métricas se vuelven, es como de toda esta estrategia, al final, ¿cómo cuántas ventas tuve en el mes? Entonces, uno puede ir revisando todo este ejercicio, si aumenté o si disminuí, pero uno tiene que tener claro toda esta información. ¿OK? El mailing, como les digo, esto también hace parte, como de, hace parte, digamos, del mercado digital y es de la base de datos comercial. Yo tengo que tener la forma de hacer un, 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 como un, un email marketing news, algo así, para yo generarle una información semanual o mensual, digamos, dependiendo de cada uno de los segmentos, y con toda la información que yo pueda dar en los eventos que yo participé, lo que les comentaba, las nuevas colecciones, sí, los que voy a, los eventos en los que voy a participar y después las fotos de los eventos en los que participé. O sea, siempre generando como información y contenido por todas las herramientas que yo tengo para, para que, para que, pues, esto es para que nos quede, para que nos quedemos siempre como en el subconsciente de nuestros clientes. Les voy a poner un ejemplo. Coca-Cola, cuando uno ve, por ejemplo, vallas de Coca-Cola, ¿no? Después uno va a una tienda y ve que la tienda o la cigarrería la está patrocinando el letrero, la cigarrería Doña Rita, la está patrocinando Coca-Cola, ¿no? Luego la nevera, que es de Coca-Cola, luego uno abre la nevera y, pues, o sea, está lleno de Coca-Cola, si uno va a la tienda, luego uno a la casa y ve una, un comercial de Coca-Cola, pues, al final uno que va a, cuando tenga sed, ¿uno qué va a tomar? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me lo estuvieron hablando en la cabeza, todo el tiempo algo me estaba, le estaba diciendo a mi subconsciente, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Entonces, uno con este tipo de cosas puede hacer lo mismo a una escala distinta, porque obviamente, pues, Coca-Cola esto le cuesta millones de plata, pero nosotros lo podemos hacer desde una escala distinta, porque la parte consciente no es solamente como la puntica del iceberg, la parte inconsciente es un mundo súper grande que no sabemos cómo es que nosotros casi que siempre nos están manipulando todas nuestras decisiones de compra, y nosotros desde nuestro rol en mercadeo también lo podemos hacer con emprendimientos sencillos como los de todos los artesanos. Esta es una forma de hacerlo, entonces, por eso es que vale la pena siempre como invertirle el tiempo para lograrlo. Luego nos vamos a la parte como de diseño, que muchas veces las empresas contratan agencias para que le hagan los diseños y demás, entonces, digamos que por eso le llamo diseño o agencia, que es este puntico de acá, que es que está muy parecido a estos colores. Entonces, aquí yo qué hago. Yo lo que hago es, me imagino que todos ustedes tienen ya una marca definida, tienen una imagen, tienen algo como que ya, si no, entonces, pues, hay que crearlo, ¿no? Porque, como si, de acuerdo a su nombre y demás, y es que definan la imagen para todas sus comunicaciones. O sea, si yo voy a hablar en todas las redes de una forma distinta, ok, pero, por ejemplo, que las fotos no sean tan distintas la una de la otra, o que en Facebook todo mi look, el look de la página sea morado y el de Instagram todo sea verde, y el de Twitter todo sea rosado, porque no estoy siendo consistente con mi marca. Entonces, todas las comunicaciones deben tener algo acorde, de tal forma que cuando yo lo veo, digo, ah, claro, estos son los de esta pestería, ¿no? Entonces, sí, hay que, lo mismo para los correos, para las redes sociales y para las comunicaciones de la empresa, tratar de tener un diseño invertible un poquito. O sea, miren, hay páginas de Internet donde le hacen a uno los logos gratis. No son, digamos, como la mejor opción, pero existen. Uno no necesariamente tiene que invertir tanto en esto, aunque sí, pues sí, muchos de ustedes son diseñadores, entonces ustedes lo pueden hacer sin problema, pero muchos no saben de programas de diseño, entonces artesanías también les puede brindar esa información. pero sí hacer las cosas de una buena manera y verán que todo esto al final, bien hecho, se traduce en más y mejores ventas, ¿sí? Inteligencia de mercados. Entonces, inteligencia de mercados, ¿qué es? Es algo súper, súper, súper importante. Es una cosa que le genera a uno mucho tiempo, pero es un tema que uno tiene que tener como la tranquilidad de que al final cuando yo esté analizando mi cliente objetivo es porque tengo toda la información. Esto también gasta mucho tiempo como el tema de marketing digital y de comunicaciones, que es inteligencia de mercados. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es crear una estrategia. ¿Cómo la creo? Desde dos lados. Uno, yo tengo que mirar quién es mi competencia. ¿Quién es mi competencia? Pero, o sea, tiene que ser el vecino que venda lo mismo, pero también la empresa grande que venda algo parecido a lo que yo vendo. Tengo que mirar, tengo que tener claro quiénes son, quién es mi competencia, qué hacen, ¿no? Qué están haciendo en redes, ¿no? Si yo de pronto veo que estoy, en portafolio y de pronto veo que hay una publicidad en una empresa grande que es mi competencia o una pequeña y digo, ok, ellos están haciendo eso. Si ellos están haciendo eso, puede ser que es porque les esté funcionando, ¿cierto? O, digamos que están haciendo algún tipo de alianza con ese medio, entonces yo voy y puedo tocar las puertas de ese medio y saber qué están haciendo para yo hacer lo mismo. Seguir en las redes a toda tu competencia. ¿Para qué? Para mirar qué están haciendo, ¿no? Cómo se están comunicando. Saber más o menos cuántos fans tienen. Tener además, uno, uno, pues mirar a ver si yo conozco sus precios y esto también me da información a mí a la hora de crear una estrategia de precios, ¿no? Son más fuertes que yo, en qué son más fuertes, en qué soy más fuerte yo y tener un punto como meta. Esto es súper chévere porque esto a uno lo impulsa bastante, uno decir, bueno, yo quiero llegar a hacer esta tienda en el andino, ¿sí? O sea, como que hay que soñar grande y eso a uno también le impulsa a empezar de pronto hasta una, no significa que copien todo lo que haga en la marca, pero que tengan un punto de referencia para que ustedes puedan hacer lo mismo, sobre todo desde sus roles cuando ustedes no tienen toda la información, digamos, en la cabeza de cómo crear una estrategia del mercado, entonces vale la pena sentarse y empezar a mirar el mercado que está haciendo. Una cosa que yo hago muchas veces es que no necesariamente tiene que ser la competencia esa página de internet que yo quiero para mí o esa empresa que yo quiero para mí. Uno lo que puede hacer es decir, uno puede mirar, por ejemplo, cualquier otra categoría, ¿no? Como una marca que a mí me encanta, que sea grande, no importa. La miro y digo, yo quiero que mi página sea medianamente parecida, esto es lo que me gusta, hacia allá quiero ir. Este es el producto que me gusta, hacia allá quiero ir. Quiero tener un almacén en el centro comercial de mi ciudad, hacia allá quiero ir, voy a mirar cuál es la marca que más me gusta y eso a uno lo ayuda bastante y además me llena de información para yo crear una estrategia comercial que realmente funcione para mis clientes, ¿cierto? Por el lado de los clientes también hay que hacer una investigación, también hay que saber. Sé quiénes son mis clientes, ustedes saben quiénes son sus clientes, saben sus nombres y sus apellidos porque eso es un tema súper importante en el rol de las ventas y es que uno tiene que saber, digamos, cómo se llaman. Acuérdense, los clientes son los que compran más de una vez. Tengo sus datos, digamos que estoy segura que muchos de ustedes para que ni tengan una base de datos armada, cosa que es hora de empezar a hacerlo. ¿Y qué puedo hacer con estos datos? Entonces voy a decidir lo que ya hemos hablado anteriormente. Voy a mandar un correo mensual o voy a mandar un correo semanal, voy a empezar a generar información. ¿Para qué? Para que ellos me tengan a la hora de tener una necesidad de un producto como el mío, lo primero que se les venga a la cabeza como en el caso de Coca-Cola es este artesano, ¿no? Esta persona me va a vender el regalo para mi cuñada en esta Navidad, ¿sí? Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, es ir metiéndonos en la mente de nuestros clientes, pero tengo que conocer cómo son ellos. Ojalá. Lo ideal es saber, digamos, qué nivel socioeconómico tienen, dónde están ubicados y eso a mí también, digamos, me da un poco más de información de yo, pues, de mi producto hacia qué segmento va, porque de pronto yo estoy haciendo un, yo soy, mi nivel socioeconómico no tiene nada que ver con el de mi cliente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy bien en un barrio que es un nivel socioeconómico tres o cuatro, pero yo estoy diseñando unos productos divinos que son cicliseis, pero mis productos están en el centro comercial que es tres o cuatro o en la feria artesanal donde van, digamos, mis vecinos, pues de pronto ahí no está funcionando, es por eso, porque, y de pronto yo le puedo poner un precio mejor y de pronto se vende mejor en el otro segmento, entonces, yo tengo que conocer las tendencias de los clientes, las tendencias que están en el mercado y qué clientes están dispuestos a buscarles y esa información que uno tiene que buscar y uno la encuentra toda, digamos, dedicándole mucho tiempo a internet. Artesanías de Colombia también nos puede ayudar buscando esa información. Hay muchos entes del gobierno que les puede prestar información, digamos, de bases de datos y demás, que siempre la asesoría la pueden encontrar directamente con artesanías porque ellos están en la capacidad de ayudarlos de esa manera. Luego vamos con la parte de ferias y eventos, ¿sí? ¿Qué son ferias y eventos? Son eventos nacionales e internacionales. Las ferias y los eventos normalmente, ¿qué pasan? Los mercadeos en general, digamos que me voy a volver un poquito, mercadeo, la teoría del mercadeo tiene cuatro P's, ¿sí? Hoy en día se hablan de siete P's, de, bueno, están al metido S's y demás, pero siempre, siempre están las mismas cuatro, que son las que uno tiene que asegurar que están muy bien. La primera es el producto. El producto siempre está en buenas condiciones, que sea un producto que la gente quiera comprar, o sea, digamos que el producto es lo más importante porque finalmente ¿qué es lo que yo voy a vender? El precio es la segunda P. El precio es, pues, el valor que yo le doy a mi producto. En esto hay una teoría. Por favor, no usen como base para crear sus precios, como, ah, de pronto es que el vecino lo vende en cinco mil, algo parecido, entonces yo lo voy a vender en cinco mil quinientos. No. Para esto hay una teoría y hay una fórmula que es el costo unitario, o sea, lo que me cuesta hacer, lo que me cuesta en servicios, en tiempo, o sea, en sueldo, en materiales y demás, ¿no? Esto yo lo tengo que tener muy claro para después dividirlo sobre uno menos el porcentaje que yo quiero, que yo le quiero ganar. Normalmente es como un 30%, pues digamos que es ideal. En precios uno tiene que tener siempre tres precios, que es lo que yo le sugiero a todo el mundo. El precio de venta normal, el que me sale, digamos, con el 30% o con el más que yo quiero dar del producto. Un precio de venta por mayor, que obviamente tiene que ser un poco menor, pero pues digamos para un volumen muy amplio. Y un precio para eventos o ofertas especiales para una sola cosa, pero eso es algo puntual, eso es como una oportunidad que yo le doy a mi cliente que solamente este día o solamente en este momento vas a tener este descuento, ¿sí? Pero nunca lo hagan sin tener una teoría detrás porque muchas veces en el campo artesanal lo que pasa es que la gente termina perdiendo recursos, termina casi que trabajando para nada. Si el vecino lo hace, pues que el vecino pierda la plata, que eso pasa muchas veces. Es que yo le bajo porque es que él lo está vendiendo más barato, pero él de pronto no se está dando cuenta que al regalar su trabajo está perdiendo pues dinero y simplemente entonces yo busco otro mercado que sea distinto al del vecino que lo quiere vender barato. Pero la segunda P, que es el precio, por favor, tengan mucho cuidado y háganlo bien. La tercera es promoción, que es todo lo que hablábamos de comunicación, de publicidad. Es toda la parte de cómo yo comunico el producto, cómo yo lo exhibo, dónde voy a pautar y demás. Y la cuarta que es la plaza. La plaza es todos los momentos en donde nosotros podemos vender. Entonces, está, por ejemplo, una página de internet que tenga una transacción, o sea, que yo pueda comprar es una plaza. Mi almacén es una plaza. Mi taller es una plaza. Si en mi casa tengo mi taller, pues es una plaza. Y esto va a la explicación de las cuatro veces es porque las ferias y los eventos por lo general son una plaza y son una plaza muy importante porque es un lugar donde me asegura que va a llegar mucha gente, muchos posibles clientes en donde yo voy a poder impactar y tener como mayor impacto. Entonces, hay que tener una estrategia. Miren en el año cuáles son los eventos de mi industria o dónde yo puedo ir, ya sea en mi ciudad, en mi región, en el país. Esa información también la tienen acá en Pesanías de Colón. Definir cuáles son los eventos grandes y cuáles son los eventos pequeños o en dónde yo voy a colaborar, voy a participar solamente con poner mi producto y que otra persona lo venda. Y esto tiene que tener varias cosas. Siempre que participen en un evento o en una feria y demás, planen, planen. O sea, piensen, hasta hagan el ejercicio de cómo se va a ver el stand. O sea, pónganlo y no lleguen allá como a ponerlo como si nunca se lo hubieran imaginado porque eso es inversión que vale la pena. Acuérdense que todo entra por los ojos y uno tiene que captar la atención del cliente como por acá. Entonces, planeé en eso, planeé en el presupuesto, cuánto voy a invertir, si me toca ir a otra ciudad, a otro pueblo, los tiquetes y demás, porque esos costos se trasladan también al producto. O sea, un producto que yo vengo en mi taller no puede costar lo mismo que me cuestan expartesanías. No puede valerlo, o sea, no le puedo poner el mismo precio a mi cliente que le pongo en el, porque es que yo para ir a expartesanías, hacia artesanías de Colombia me haya ayudado, digamos que en algunos casos, pues igual, si no me hubiera ayudado también tiene un costo adicional, ¿no? Definir el diseño, planear el diseño, hacer un checklist del evento, o sea, mirar como el stand, ok, la atención que yo le voy a dar a mi cliente, por ejemplo, unos dulces de sus regiones, una botellita de agua, lo que necesiten, porque eso también va generando como más vínculo con el cliente, con la gente que vaya pasando y al final van a ser más ventas. Y el informe de eventos para documentación, al final del evento no crean que uno llega a la casa y ya descansé porque un evento siempre es un montón de trabajo, no, hay que hacer un informe, saber quiénes fueron, bases de datos y demás para yo tener esa información para lo que venga en el futuro y eso me funciona, eso funciona bastante, ¿sí? básicamente, digamos, eso era lo que les, lo que les quería constar, lo que les quería contar, perdón, entonces, mi mensaje inicial es para una estrategia de mercadeo hay que hacer una inversión, tanto en recursos, muchas veces digamos que no inicialmente tiene que ser como solo invertir, 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 pero sí en tiempo, sí dediquenle tiempo porque esto es de sentarse, investigar, mirar, construir, planear y no como, o sea, hagan la tarea de hoy en mi agenda, si no voy a estar en mi taller, no sé qué, por la mañana voy a trabajar por la tarde pero por la mañana le voy a dedicar a esto y apaguen celular, apaguen todo y dedíquense solo a eso, entonces hay que hacer una inversión en recursos sin tiempo y esto es, hay que tener, digamos, esto para qué me sirve, para organizarlo, para obtener reconocimiento, digamos, esto al final, cuando yo hago las cosas bien, eso se nota y lo más importante es que esto se traduce en ventas, se los aseguro, porque uno cuando planea y es estratégico finalmente sí logra tener las ventas que quisiera para mi negocio, ¿sí? Eso, digamos, es básicamente lo que les tenía que contar, es mucha información en una hora pero por lo menos espero dejarlos con una inquietud puntual a cada uno de ustedes para que empiecen con alguna de estos elementos que vimos y empezar a desarrollarlos a futuro en todos sus emprendimientos. Artesanos Digitales, a ustedes muchas gracias por acompañarnos de nuevo en una de nuestras charlas, de nuestras charlas Artesano Digital, recuerden que para finalizar nuestra serie del 2016 de estas charlas virtuales, vamos a tener un incentivo. Por esta razón los invitamos a seguirnos acompañando y por supuesto a darnos a conocer cómo están avanzando ustedes en ese camino para convertirse en un verdadero Artesano Digital. Recuerden que nuestra próxima cita es el próximo martes 27 de septiembre, el tema de esta nueva charla, bueno, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque pronto les vamos a indicar de qué se va a tratar nuestra nueva charla de Artesano Digital. Nos han preguntado mucho que si las charlas que estamos realizando están quedando almacenadas en alguna página, bueno, les informamos que en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, recuerden que nos encuentran como Artesanías de Colombia en YouTube, allí van a encontrar una lista que se llama Artesanías de Colombia TV, allí tenemos ya subidas las primeras charlas virtuales que hemos realizado, está ya de aquí al lunes va a estar arriba para que ustedes puedan volver a revisar la información que hoy Belkis nos dio, de igual forma pues así ya tenemos todas nuestras charlas virtuales para que las revisen, para que practiquen, para que de esa misma forma ustedes puedan seguir construyendo esa estrategia que los va a llevar a que como siempre en el mundo digital nuestros productos artesanales se den a conocer cada día más, muchas gracias por acompañarnos, feliz día a todos y recuerden nos vemos el 27 de septiembre.